Bueno Checo, desafortunado, ¿qué pasó en esa vuelta final? Sí, en la Q1 tenía muy buena progresión, todo iba bastante bien, me sentía cómodo con el auto, pero en la Q2, de hecho cometí un error en mi vuelta de Q1, en la curva 13 me fui recto bloqueando, perdí como dos, tres décimas, y en la Q2 todo era mucho más complicado, no podíamos entrar en la ventana de los neumáticos traseros, y las dos vueltas que di fue bastante complicado, cambié un pequeño toque en el diferencial y transformó el coche también, todo parecía estar muy al límite con los neumáticos hoy. ¿El rendimiento de Max hace ilusionar un poco? ¿Llevan cosas muy diferentes los dos coches? No, en setup acabamos bastante parecidos, yo creo que fue cuestión de los neumáticos la gran diferencia que hemos tenido hoy, porque en setup acabamos bastante parecidos. Mañana va a ser complicado, arrancando 13, va a ser una carrera donde tendremos que minimizar el daño e intentar sumar algunos puntos. Gracias por ver el video.